Yo soy tu maestro Por el original Cumbia 420 para el niño Llegaron los maestros La mafilia El amor El movimiento Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Mami yo soy el que te enseñó a amar Pero nunca fui quien te hizo sufrir Conmigo te gusta experimentar Yo te viaje migrante de ir a dormir Y si tú quieres te espero hasta el final Si sabes bien que no te voy a mentir Todas las clases tienes que aprovechar Seré tu maestro y con mi aprendiz Diciendo vuelve Te necesito mujer ideal Y vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer ideal Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Te notaba confundida pero no decías nada Yo sabía que algo escondía en el fondo de tu mirada A mí toda tu familia siempre me tiró la mala Si no estoy pensando en vos estoy quemándome una chala Las ganas nunca se me van Recuerdo cuando te montaba De noche yo te iba a buscar Y de tu casa te escapaba A veces estaba mal Pero luego remontaba Y cuando todo terminaba Me llegaba a tirar mi edad Diciendo vuelve Te necesito mujer ideal Y vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer ideal Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo soy tu maestro Quien supo enseñarte desde tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Ah, ah, yeah Pon el original Cumple 420 pa' la niña Elégate que lo que es H brother pa' Ah, ah Eric Santana Pon el original Negrotab Mándale cumbia Llegaron los maestros La mafilia El amor El amor Y yo soy tu maestro Quien supo enseñarte desde tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Ah, ah, yeah Pon el original Cumbia 420 pa' la niña Cumbia 420 pa' la niña Elégate que lo que es H brother pa' Ah Eric Santana Pon el original Negrotab Mándale cumbia Llegaron los maestros La mafilia El amor 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 El amor